La Diputación Provincial de Almería continúa con su agenda de reuniones periódicas con las compañías y tour operadores más importantes del mundo, con el objeto de estudiar acciones conjuntas que reimpulsen el turismo en el destino costa de Almería en cuanto la situación sanitaria lo permita. El último de estos encuentros telemáticos ha tenido lugar con Jet2, la compañía que trajo el mayor número de turistas británicos a la provincia en 2019, casi 120.000 de los más de 354.000 que llegaron por el aeropuerto de Almería. Jet2 ha confirmado la apertura de su décima base en el Reino Unido en el aeropuerto de Bristol y la buena noticia reside en la confirmación del establecimiento de una nueva conexión entre este aeropuerto y el de la provincia de Almería de cara a 2021. Con esta nueva vía de comunicación entre costa de Almería y Bristol se recupera una conexión que desapareció con la caída de Thomas Cook, lo que podría garantizar, según las estimaciones, unos 8.000 turistas desde este aeropuerto una vez se restablezca la normalidad. El diputado de Turismo, Fernando Jiménez, ha anunciado que gracias a esta medida la institución provincial continúa con su estrategia para recuperar en el menor plazo de tiempo posible los pasajeros que volaban a la provincia a través de la extinguida Thomas Cook. Jet2 va a seguir ofreciendo el destino de Almería como uno de los más importantes para el mercado británico, el más destacado de costa de Almería, todo ello a través de la nueva línea que ofrecerán desde Bristol, ha precisado. En este sentido el diputado de Turismo ha valorado muy positivamente esta importante noticia que, como ha apuntado, nace desde ese permanente esfuerzo que se está haciendo desde la Diputación de Almería para mantener reuniones con distintas compañías como aerolíneas y tour operadores para seguir afianzando el destino costa de Almería como uno de los más importantes a nivel nacional e internacional de toda Europa. En este sentido el diputado ha señalado que estamos convencidos de que la provincia de Almería ofrece al visitante todo su encanto y esplendor, además de un gran clima en nuestra excelencia en todos aquellos alojamientos y servicios del sector turístico de la provincia de Almería. Vamos a intensificar y a seguir apostando por acciones que posicionen nuestra marca en el mercado nacional e internacional, especialmente el británico, para no perder ni un segundo en cuanto a la situación sanitaria lo permita. Por último el diputado ha enumerado las acciones promocionales que ha impulsado la Diputación Provincial desde el inicio de la pandemia y ha puesto mucho énfasis al tratarse de un potente elemento diferenciador respecto a otros destinos. La apuesta por el destino deportivo y de aventura a través del patrocinio de la retransmisión de Roland Garros en Eurosport, el torneo de profesionales senior de golf o la celebración de la Titan Desert y la continuación de Almería como sede permanente de la Titans Series a partir del próximo año.